Mientras se espera el combo puro sabor Ahorita no estoy tomando fotos No me dejan No me dejan Tienen que pedir permiso primero Yo soy la trabajadora Ahorita no te he puesto el bolado en la nuca Aquí ando haciendo horas extra ¿Qué es eso? Acabo de estrenar este Hace 15 minutos Gracias Gracias Voy a poner a bailar yo entonces ¿Y estos niños de quién son? Ya lo pueden regalar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ve pues! ¡No dijo pues! ¡Hola! ¡A la que habla! a mí no me mata el celo a ustedes los hacen aquí a todos cuando viene este loco aquí los dejan a uno ¿y qué culpa que no te va a visar aquí a usted? no, a usted no le da vista claro que sí no, a usted aquí lo estaba poniendo a bailar ¿por qué? la envidia te mata ¿por qué me da vista? la envidia te mata a vos ¿cuál envidia muchacho? ¿cuál envidia? la envidia me mata a vos ay pobrecito la envidia te mata a vos díse que no quiero grabar a usted quiero grabar a Catrín no es peliona después yo lo llamando la atención No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.